Cálido Duel Abra el Fruity Loops Que nos fuimos a la lenta Esta es la cita Con Tony Lent Machete Music Hey, abre el Fruity Loops Tome el dembow Prende el micrófone Que esto se jodió Hey, abre el Fruity Loops Tome el dembow Prende el micrófone Que esto se jodió Move, move, move Dale negro, move, move, move Move, move, move Dale negra, move, move Ponte gomoso Como cartilago Sé que estás muerdoso Como espárrago Mueve todos esos huesos Aunque tengas yeso Masole la cintura Porque no lo quiero tieso Dale hasta el puizo Como Calypso Esto es pa' blanco Pa' preto Y pa' mestizo Lo quiero el sudao Como chorizo Que con dembow Es que está hecho el guiso Guiso Hey, abre el Fruity Loops Tome el dembow Prende el micrófone Que esto se jodió Hey, abre el Fruity Loops Tome el dembow Prende el micrófone Que esto se jodió Move, move Dale negra Move, move, move Muévete pa' mi Move, move Dale negro Move, move, move Oye mi negra Te va a quemar con el fuego Tiendelo, estudialo Yo soy bien lento Yo no me muevo de lao a lao Buscando una gatita pa' esperar como un mamao Soy un sobrao Quedandome parao Buscando una gatita pa' enseñarle mi melao Derecho izquierda y vámonos a lo lenta Oye mi negra Te va a quemar con el fuego Derecho izquierda y vámonos a lo lenta Oye mi negra Te va a quemar con el fuego Hey, abre el Fruity Loops Tome el dembow Prende el micrófone Que esto se jodió Hey, abre el Fruity Loops Tome el dembow Prende el micrófone Que esto se jodió Mu, mu, dale negro Mu, mu, mu Muévete pa' mí Mu, mu, mu Dale negra Mu, mu, mu Oye, ay ¿Qué es esto? Calidoso Mancheche music Y lenta La cinta Quienes van Yo siempre me quedo quedado mami En el mismo sitio lento A lo lento Calidoso Majestad Negróide Pa' lo delguero Ja, ja Esto está caldoso Ja, ja Oh Pa' lo calidoso Ja, ja Ja, ja